Suga de BTS realiza tres noches de espectáculos en el All-State Arena de Chicago en la gira mundial Suga, su Auguste de Día D. Mientras estaba en, Windy City, Suga tuvo tiempo para pasar un tiempo libre y probar comida, que compartió con Armi en un blog reciente de la gira Chicago D.D.A.Y. Al principio de su blog, Suga reveló que apenas crea contenido porque inicialmente pasaba sus días libres en su habitación de hotel. En cambio, se aventuró en algunos de los famosos restaurantes y lugares de interés de Chicago. Si desea hacer un viaje a la popular ciudad de Illinois y quiere hacer cosas como Suga, consulte los lugares a continuación. 1. Hamburguesa Gordon Ramsay La primera parada de Suga fue Gordon Ramsay Burger, un restaurante del reconocido chef con estrella Michelin Gordon Ramsay. El miembro de BTS ordenó el menú y aparentemente obtuvo la hamburguesa Hell's Kitchen con papas fritas y cerveza estilo alemán, R.N.R. Breus. 2. Rosquillas y café de Stan El siguiente es Donuts Coffee de Stan. En lugar de comprar una de las donas populares, Suga optó por un café helado porque todavía estaba lleno del almuerzo. 3. Parque del Milenio Suga continuó y visitó el Millennium Park junto al lago de Chicago a continuación. Mientras estuvo allí, tenía la intención de visitar la instalación de arte popular de Bean, pero desafortunadamente estaba demasiado llena ese día. Suga todavía se divierte y disfruta del aire fresco. 4. Cubierta aérea de la Torre Willis Terminó su día libre documentado en Willis Tower Skydeck de Chicago, una plataforma de observación en el piso 103 de Willis Tower con vistas de 360 grados de la ciudad. Originalmente iba a salir por la noche, pero decidió no hacerlo porque sería demasiado tarde durante el día cuando el sol finalmente se pusiera. Suga puede disfrutar de su tiempo libre y compartir su tiempo con Armi. 5. Parque del Milenio